y que nos encontramos desde el lunes 18 de marzo en el lidl pues esta batidora de brazo dos colores 24 con 99 que está muy bien mirar qué bonita también con esta batidora amasadora de silver crees tres colores distintos 14 con 99 también nos encontramos con estos tanto de pinceles como espátulas de repostería 1 con 99 había muchas cosas para la repostería también esta cubertería ya veis no le falta de nada 24 piezas 14 con 99 también está el rostridora para el horno por 14 con 99 también pues aquí está esta placa también para el horno pues por cuánto 8 con 99 nos encontramos este rallador de cocina vale así para verduritas este es de repostería infantil de ernesto y estos utensilios de cocina vale individuales ya veis ahí bueno pues los utensilios 299 es el de repostería 799 y el rallador 399 también este es de cuencos de porcelana vale y esta fuente de tres pisos mirar qué mona para decoración por la bandeja 1299 y los cuentos 999 esta báscula de medición de grasa corporal 19 con 99 y por 8 con 99 el que pues este cubo para el baño también mirar este maletín para guardar maquillaje es nuestras pinturas 1499 y este secador phyllis por también nos encontramos con este moldeador de pelo por 9 con 99 aparte del moldeador pues también esta plancha alisadora del cabello también por cuanto 11 con 99 también nos encontramos con este corta pelos por 19 con 99 y como antes vimos el maletín pues las brochas de brochas 999 439 y 439 Gracias por ver el video.